Tu luz y tu aroma y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo ni envido al turpear, soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer, soy así que voy a ser. Soy desierto, selva, nieve y volcán y al andar dejo mi estrella. Y el humor de llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel tostada, como una flor de Venezuela. Con tus paisajes mis sueños me iré, por esos mundos de Dios. Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino. Entre tus playas quedó mi niñez, que tira el viento y al sol. Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz, sin querer se hizo canción. De los montes quiero la inmensidad, y del río la cuarela. Y de ti los hijos que sembrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo que naufragar, y el difón rompe mis penas, me quebran mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela.